Saludos a todos nuestros amigos de Cool Channel, estamos con Pastora Medina, del Estado de Bolívar. Vamos a ver qué piensa Pastora. Pastora, me contaron que últimamente estás trabajando con el Movimiento Ecológico Nacional e Internacional. Sí, estamos trabajando. El Movimiento Ecológico está articulado, está relacionado. Y Manuel Díaz, nuestro coordinador, es el vicepresidente de los partidos verdes de las Américas, la federación. ¿Ah, sí? ¿En los argentinos no? Sí, Manuel Díaz, que recientemente en Brasil fue escogido. El año pasado, en diciembre. O sea, sacó medalla de oro. Sí. Y es miembro de la Junta Directiva de la Global Green, de los verdes del mundo. Y bueno, nosotros estamos trabajando. Es un movimiento que apenas tiene cuatro años. Bueno, todavía es muy joven. Pero, y con una agenda que todos sabemos que no es nada fácil, porque el tema ecológico es un tema, para algunos tabú, un tema que no ha manejado, la gente no tiene conciencia de lo importante que es. Pero tú crees que tú tienes trabajo, porque Chávez dijo que era el presidente más ecológico en la historia. Chávez ha firmado más de 39 convenios en el mundo vinculados a la ecología, pero de los cuales ninguno ha cumplido, pero ni una letra. Recientemente, toda su gente... ¿Ese es por un buste? Te lo podemos demostrar a todo el mundo, como lo quieran ver. El año pasado, el año 2009, estuvo en Dinamarca Chávez, porque violentó la agenda del Congreso de Dinamarca que había allí. ¿Te acuerdas? Y estuvo, para hablar mal de los gobiernos del imperio, decía él, que no respetaban el ambiente. Pero este Venezuela estamos en una situación totalmente terrible en relación al ambiente. Te puedo poner un ejemplo. Ahorita, nosotros en Guayana tenemos un conjunto de enfermedades, porque el ambiente, cuando tú no lo cuidas, impacta en la salud. En Guayana tenemos, por cada 10 niños, un niño autista. Tenemos discapacidad en cantidad. Han aparecido últimamente unos caracoles africanos. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Esos caracoles que enferman a la gente? Generan algunas... Eso se está analizando ahorita. ¿Pero cómo llega un caracol de África para acá? No sé, pero lo llaman los caracoles africanos. No sé si es de África, es producto de la basura, producto de toda la contaminación. Nosotros tenemos en el país una realidad muy grave. Todas las descargas de aguas negras van a los ríos directamente. Exactamente. En Guayana, todo el orinoco y todo el caroní está contaminado de agua servida y no tiene ningún tratamiento porque las plantas están dañadas. La de Puerto Gás y en San Félix no hay. En Sudolívar también. ¿Y qué tiene que hacer Capriles para cordillas? ¿Usted va a ser candidata a ministro de... No, 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 claro que no. ¿Por qué no? Mira, Capriles tiene una cosa muy interesante. O sea, yo a Capriles lo he venido conociendo ahora en este tiempo porque tú sabes que nosotros estuvimos en otro sector, en el chavismo. No en el chavismo, en el proceso durante un tiempo. Y bueno, nunca me imaginé que tuviera una conducta, una preocupación. Tiene un gran equipo en materia ambiental, Evelin Payota y eso. Y tiene una preocupación con el tema ambiental. Él viene ya haciendo cosas que yo no sé por qué no las ha mostrado, que ha debido de mostrarlas más, porque él viene haciendo con los limitados recursos que ha tenido. Él tiene zonas de Miranda con energía solar, tiene varias zonas que no tienen electricidad directamente. O sea, Miranda lo ha hecho bien en materia de con los equipos. Ha venido trabajando, ha venido trabajando bastante bien, por lo menos tiene una gran conciencia de que ese tema es vital para el desarrollo del país, para la salud. Y ellos vienen ya trabajando con el tema de la basura, con el reciclaje. Yo creo que nosotros, yo le proponía a Evelin que ojalá tengamos la oportunidad de conversar con él, porque no hemos tenido la oportunidad en el movimiento de conversar con Capriles. Porque yo estoy trabajando con un equipo, o sea, porque parte de los problemas ambientales que tiene el país, entre otras razones, además de que el gobierno no tiene una agenda ecológica, una de las razones es que nosotros no tenemos un programa de educación ambiental en nuestras escuelas. Ah, yo recuerdo tu propuesta al Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, la mandó para el Carrizo, no le importó. O sea, ellos no tienen ni idea. Yo no voy a decir, pero parece que hay una señora loca. Yo no voy a decir el nombre, pero... Sí, bueno, Luis Estela Morales fue la que era la ponente. Bueno, no lo dicen, no. Pero sí lo es. Yo no sé si es la loca, pero insensible y divorciar la realidad. Y realmente es lo peor que ha podido pasar por ese tribunal. Bueno, estamos pastores, ya como estamos en televisión, ya vamos a... se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer otra parte, en la próxima oportunidad te traemos para seguir hablando de política. Estuvimos pues con Pastora Medina en Culchan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!